Yuna de Kaito regresa a escena y aquí Hoikaito compartieron momentos inolvidables que da ganas de tatuarnos, pero todo esto nos lleva principalmente a concluir que CarCaptor Sakura Clear Card es la secuela que estábamos esperando de la serie. Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video en OtakuPress, hoy tenemos que hablar del capítulo 78 del manga de CarCaptor Sakura Clear Card. Esta vez no sigo guión, voy a resumirles la historia rapidísimo y lo primero es que teníamos razón amigos lo que les comentaba la última vez, Kaito sale de la luna para evitar de que Akiho se ponga en peligro porque ella tenía toda la intención de ingresar para hablar con él. Akiho lo convence a que la escuche y le responda y como ella no tiene poderes mágicos básicamente la comunicación sería a través de parpadeos. Akiho lo cuestiona y de frente va directo a consultarle si él fue el responsable de reescribir el mundo. Kaito confirma lo que Akiho sospechaba, obviamente ya no le quedaba otra. Akiho también es 100% consciente de que está frente a su persona especial a pesar de esa apariencia de dragón. Akiho le da pase a Sakura, Sakura entra en escena y aquí es cuando recuerda la frase que es para ti la felicidad que fue lo que le dijo la mamá de Akiho. Esto de alguna manera escarba la memoria de Kaito porque vemos en sus ojitos a Lilie. Y aquí llega lo esperadísimo, Sakura regresa a la normalidad a Kaito y además utiliza la carta Rewind. ¿No saben lo que grité cuando vi a Rewind y después la cara de Shaoran? La verdad es que estuvo esperadísima, yo ya lo había mencionado en anteriores vídeos que llegaba esta carta y de esta manera es como Kaito regresa a la normalidad con unas alas dragonescas que lo acompaña para mantenerse en la misma situación que los demás, ¿no? Que todos están con alas. Akiho retoma la palabra y de frente lo cuestiona de por qué hizo eso. Kaito ya saben cómo es él, responde de que él pensaba de que ella no lo necesitaría. Akiho con lágrimas en sus ojos le aclara que él no tenía derecho de decidir por ella sobre lo que le hace feliz o lo que no le hace feliz. Esto me conmovió muchísimo, ya me estaba partiendo en pedacitos, sobre todo porque ella lamenta que no se acuerde ni el nombre de la persona que se encuentra frente a ella y que por eso es que no se puede enojar como se debe. Aquí seguro más de uno esperaba un humanazo de parte de Akiho, pero bueno, las cosas se estaban complicando porque el tiempo que estaba detenido no podía seguir así. Ya Erio, la profesora Mizuki y seguramente Touya la estaban pasando mal y de hecho es cuando Sakura le pregunta a Akiho qué es lo que quiere. Akiho le responde que fue muy feliz con la familia Kinomoto, pero por más experiencias amargas que tuviera en su vida anterior, ella quería regresar. Sakura entonces dice su frase tan hermosa de todo estará bien y de esta manera se muestra decidida en actuar. Kero, Yue y Shaoran se pusieron a la defensiva mientras que Kaito protegía a Akiho con sus alas dragonescas y Sakura tenía solamente una cosa en mente y es aquí cuando acaba el capítulo, no sabía si utilizar la carta Time o eventualmente de nuevo la carta Rewind, pero la última viñeta podría darnos una pista. Y ahora sí pasamos al análisis y empiezo por el final, yo creo que definitivamente podría haber un chance de que tengamos una nueva carta Clear y no lo digo porque no faltaran cartas en particular de ver o de que puedan destacar de alguna manera, hay varias cartas Clear que podría Sakura convocar o una combinación de ellas, pero como hemos discutido en teorías anteriores, definitivamente una carta Kijo podría ser la respuesta que todos estábamos esperando, sobre todo después de tener a Rewind que es la representación de Shaoran, pues eso me da muchas más esperanzas y ustedes amigos qué carta creen que Sakura podría convocar o qué nueva carta podría llegar en escena, déjenlo en los comentarios. Haciendo cálculos nos deben quedar unos dos o tres capítulos, así que creo que van a tener que acelerar, salvo que por allí nos sorprendan con un nuevo tomo que la verdad me haría muy feliz y es que nos permiten tener un epílogo, pero lo que sí creo que esta batalla en realidad no creo que se termine dando, los ataques siguen llegando, sabemos que están como especie de programados, no veremos ninguna cara probablemente de los malvados del clan de Akiho o de la sociedad de magos, aunque sigo teniendo alguito de esperanza y aunque sea un 10% de esperanza. También les he contado que sueño con un reencuentro entre las Alicias y sus respectivas madres, es decir a Sakura con Nadeshko y Akiho con Lilie, pero otra vez voy a tener que perder un poco las esperanzas sobre esa escena y eso no es todo amigos porque también nos falta Momo para completar el escenario de esta obra y lo más interesante es que aquí también podría entrar la posibilidad de que Sakura utilice el libro de Momo y bueno eso por ahí creo que lo voy a dejar también a que ustedes me opinen aquí abajito en los comentarios y para cerrar hablemos de Kaito y pues obviamente de Akiho, estos momentos me encantaron, yo sé que ocuparon bastante del capítulo, pero es que era necesario y no creo que tengamos muchos más momentos después porque ahí más o menos va a acabar la cosa, pero lo importante por supuesto es que Kaito ya debería haber entendido lo que realmente siente Akiho, la pregunta que nos queda es si él reconoce sus sentimientos y pues qué piensa hacer con ellos, yo creo que todavía va a necesitar un empujoncito más, pero fuera de eso tenemos otro punto importante y esto es porque Akiho no recordó el nombre de Kaito y ya saben qué estoy sospechando, claro que sí yo creo que podríamos tener la revelación de la verdadera identidad de Yuna de Kaito, de hecho hasta Momo podría ayudarnos un poquito en eso y bueno nos quedan muchísimas muchísimas teorías todavía así que dejen en los comentarios amigos de verdad por favor quiero leerlos, les voy a estar respondiendo porque el capítulo me ha encantado, creo que es uno de mis favoritos al menos de las últimas semanas y eso que todavía estoy esperando algunas escenas más entre Sakura y Shaora para que este momento cierre perfectamente, pero así acaba entonces nuestro vídeo de la semana, espero les haya gustado, si es así recuerden comentar, compartir y seguirme por aquí en Otaku Press. Un detallito final, yo sé que ya me despedí todo pero quería hacer el comentario, si es cierto de que hemos tenido un capítulo excepcional, lo único que digamos podría observar es que en la traducción en inglés y en español no se ha mantenido la pertinencia de la frase típica, clásica, memorable de Sakura, que es que todo estará bien, en japonés tenemos por supuesto el setai daijobu daio, pero en español tenemos esta otra frase y la verdad es que si me descuadró un poco, yo creo que todavía igual tenemos chance de que para la edición del tomo, si tengamos la frase que de verdad corresponda, pero bueno ustedes se dieron cuenta, si no es así déjenlo en los comentarios y ahora sí nos vemos muy pronto